Con el patrocinio de Metromayas y su línea de gimnasios urbanos, un compromiso saludable. La marcha de Creuton distribuye grulla y hueco. La marcha es para durar. La tierra. Los animales y el hombre. Sean bienvenidos amigos una vez más a la tierra, los animales y el hombre. Y hoy de visita nuevamente al municipio de Gómez Plata, aquí por las tierras de Porce, y en la sede pecuaria, digamos así, de la Universidad de Antioquia, donde tiene, digamos, la hacienda, la Universidad de Antioquia, que antes era en el latillo, ahora tiene la hacienda aquí en estas vegas del río Porce, en el municipio de Gómez Plata. Y estamos con el profesor Mario Cerón, quien es un hombre del departamento de Nariño, y quien ha llegado a traernos acá algo muy interesante, y es los búfalos. Él, en estos momentos, maneja el programa de búfalos de la Universidad de Antioquia, que lleva cuántos años, Mario? Bueno, sí, este programa aquí en la hacienda Vegas de la Clara lleva desde el 2011. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se metió la Universidad de Antioquia en este programa de búfalos? Bueno, inicialmente estábamos trabajando muchos proyectos de investigación, y a raíz de esos proyectos de investigación, la Universidad se dio cuenta que era necesario tener un acto que permita hacer trabajos de docencia, de investigación, y que sirva de ejemplo para la comunidad, en proyectos de extensión. Bueno, esta ganadería, pues, es relativamente nueva en Colombia, y ¿cuándo y por qué en ese momento se mete la Antioquia? Es decir, ¿ya habían importaciones o cómo se estaba dando el desarrollo búfalino en Colombia? Bueno, en Colombia comienza la cría de búfalos desde 1967, con una primera importación que hizo en Incora. Posteriormente, el Fondo Búfalero del Centro hace un granato, procedente principalmente de Venezuela, y en la década, en el año 2000, 2003, comienza una importación muy grande de búfalos murra de Brasil, y eso es lo que actualmente se conforma. En los últimos años ha entrado semen, o material genético de Mediterráneo, desde Italia. Nosotros, en compañía con la Asociación Colombiana de Creadores de Búfalos, iniciamos un proyecto de control genealógico y control productivo, y de evaluaciones genéticas. Entonces, en el año 2011, de dos ganaderías muy famosas de Colombia, una que queda en Córdoba, que es la Hacienda de Fortaleza, y del fondo búfalero del centro trajimos dos lotes de animales, unos puros, murra de origen, y un loto de mestizos. Los dos con evaluaciones genéticas para la principal característica que nos interesaba a nosotros, que es la producción de leche. Es decir, ahí es donde se buscaba la fortaleza, digamos, de un desarrollo técnico y científico, para poder lograr, digamos, sacarle productividad y eficiencia a esta cabaña bufalina colombiana. En un momentico estaremos regresando con ustedes, para que veamos lo interesante y lo importante que es el desarrollo de esta ganadería para nosotros. Y en octubre, todos los fines de semana a San Diego son de cuentos fantásticos, con el Titiri Festival Internacional del Manicomio de los Muñecos, el próximo 22, La Finca del Abuelo, y dispóngase para el 31 de octubre. Entra en un mundo de fantasías, cuentos de tradición, shows de baile, caperucitas rojas, chiquijalowin San Diego, chiquiteca, chirimía con todos los superhéroes, pintacaritas, dulces y sorpresas. En octubre, San Diego es Halloween, San Diego es el líder. Guillermo Londoño Talabartería, sillas de lujo para el duro trabajo en el campo. Nuestros mejores talabarteros han revivido la tradición. Guillermo Londoño Talabartería, sillas de baquería, paseo, deporte y exhibición. Aumente la productividad de sus cultivos con Saffer Micorrisas, un producto Saffer agrobiológico. Venga y respire el más puro aire de la montaña. Aquí en la aldea de los pioneros, a tan solo 40 kilómetros del área metropolitana de Medellín, pesca deportiva, baños naturales, vole y playa y naturaleza por todas partes. Alojamiento y guía de sol, a pleno aire limpio, aldea de los pioneros, más que un descanso, se respira salud. Encuentre toda la información sobre el mundo agrícola para hacer más rentable su negocio en el periódico para emprendedores rurales Agronegocios. Actualidad, tendencias, consejos, eventos y mucho más. Léalo cada 15 días con el Diario La República y visítenos en agronegocios.co Agronegocios, un campo de posibilidades.